Voy a volar las manos a la mierda. Me vale verga estar en el penal, pero lo voy a dormir. Mire, una navaja está en combustible. ¿Sabes qué compre? Una navaja automática. En el agua. Cuando no espere, espere, cuando él no espere nada, le meto el cuyo. ¿Cómo, güey? Una navaja automática, que la que andaba, voy al navajo. O sea, andaba en navaja. Pero yo digo, ¿por qué buscan tanta camorra como usted? Callate, y abajo otra vez a contarle. Contale, abuela. Ella estaba en cipota. Porque nunca me quedó. Vaya, contale. ¿Cómo te señalaron? Pues mire, estaba brincando. Veníamos a todo meterla todo para abajo. Porque era mía, Gloria. Entonces, yo sentí que ella estaba... ¿Cómo que el pendejo le venía tocando por detrás? Que venía cargada. Y cuando le dije yo, ¿qué pasa? Le dije yo. Yo venía adelante. ¿Qué es que venía tocando aquí? Me dijo, ¿cómo? Y al pasar le dije. Me venía para adelante y le dije, puta. Ay, guaputa. Ay, ya que está tocando. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Es que hay hombres abusivos. Yo acababa una navaja. El tomate. Ella también. Después de la marina también. Díjese que ese hombre ahora, mire, este... Ayer, ayer fue la mujer que le echó la policía a nosotros. Ayer. Ahora, ahora fue el maricón. Pasó a mi arra. Y porque yo me le quedé viendo así porque tampoco... No le voy a dar el lomo para que solo me llegue a darla. Ajá. Entonces yo me puse así de frente. Es que yo nunca vine de hispana por el sol. Y vine yo y me puse así de frente. Ah, pues. Y ya sabes qué le dijo la mujer porque de presto empezó a insultarme. Sí, no le va a hacerle nada. No le va a hacerle nada. Sí. Y todo es porque quieren su puesto, diga. Sí, porque quieren mi puesto. Porque como el puesto donde esa gente vende... ¿Es del sol? Es de la hermana. Y la hermana creo que lo hiciste en casa. Vaya. No, no, no. Vaya. Detrás. No le deje nada. No le deje nada. ¿Qué entraña? ¿Chambría? Buenas. Buenas. Aquí estamos con la chambra. Aquí se echó bote. Es el perfume que usted que volía bien. Pero lo sé. ¿Mijo? Como con la doble. ¿Qué entraña? Cuando vos traía bien. El papi, hija, de todos modos, aquí estamos chambriando. Mi mamá como que se ajustan para las sillas. ¿Qué usted siente? Sí, muy bien. Nosotros chambriamos aquí, de todos modos. Estaba, mire, estaba otro, mi mamá. Yo le dejaba de arriba la chamba que teníamos. Yo, chica con pata para adentro, un bolo. Y una vez estaba perra yo. Tiene un cierre en el fuego y lo abarra. Fijado, el cierre. Está bueno, por algo digo que tome. Está llorando. Yo se lo sé por tratar. Mire, vuelve a ver. Yo eso estoy pensando, mire, que el día que ese baboso se llegue a meter allá al puesto donde yo. Palomita linda. Si no me da vuelta a él, le voy a dar yo, de todos modos. Es que así quiere. Llega por nada como ese hombre. Pero si estuviera blanca ahí fuera al rescate suyo también. Ajá, pero esta mujer debería de esta señora. Una blanca o una chabela. Aguante. Y usted con el ojo. Es una mujer de trompa. Esta mujer de trompa. Ay, si hacía la mujer. Ella porque ahorita. No vaya. No vaya. No vaya. Le decía la mujer. Esa mujer te va a machetear todo. Y así es. Esta me desabotonó la caminita señora. Y como antes quiere quitar el machete de lo maya. Y yo la. Es que ya. Es que ya. Es que ya. Tiene manado como macete. Pero ahora lo dejan ya volar. No, ya lo tengo en el puesto. ¿Vale? En plan. No, lo andaba cargando aquí. Es que no me voy a dejar. Es que no me ha dejado. Yo el día que. Es que. Es que no me ha dejado. Es que no me ha dejado. Es que suene a ver caso. Es que no. No me ha dejado. Uno se queja con la autoridad. No les ha dejado. No. La policía no hace nada. Bueno. Entonces. Que se atenga la cuenta. Pero es que ya todos los días es terrible eso. Todos los días pelean a esta gente. Y yo. Y yo paso así. Paso allá. Sin jornadita. Pero usted no los aj. Y yo paso ahí. No hay malas caras ni nada. A mí fue lo que me quedan bien de. Como que no me ven. Miren con Chabel la pelea. Porque quizás un día le dijo el cachetón ese que Chabel era bonita. Ya empezó la mujer esa. Celando el hombre. Celando el hombre. Es que. A mí te celo. A ella le dijo a la policía que ya tenían testigos. ¿De dónde van a tener? Si ellos son los muchicheros que ella. Ah. ¿Come pues? El gato le van a reír a ella. Mire como le queda bien el gato. Ya. Ellos buscan problemas. Pues entonces nos van allá. Es que es chandrona también. Porque la niña es chandrona. A la que le queda bien. Porque todos los días dice que pelean con ella. Todos los días pelean. Yo en el mercado. Pelea. Ay. Pues el de eso va a andar peleando con una mujer. Pero yo se lo dije delante de la policía. Mire señora gente. Estén que esté baboso. Le dije. Ella me acaba de ir a decir que me va a hacer picadillo. Pero ahora ¿cómo le dijo el hombre? Mire que para la gente. La gente digo yo. Pues sí pero si yo no ando el teléfono. ¿Cómo la voy a grabar? O sea que ellas iban y le tiró la amenaza. Ajá. ¿Cómo le dijo? Iba pasando. Iba pasando. Dijo. Ya vas a ver bien. Dije la gran puta. Me dijo. Ya te voy a fijar. Me dijo. 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 Es que hay que evitar. Ya que le toquen a uno una parte de su cuerpo. Pues ya ahí uno tiene que responder. Pues crees que yo evito lo más que puedo. Y ya comienza a querer un aguñado. Al chucho. Al chucho. Uno evita. Y si no se puede evitar. Pues hay que actuar. Sí porque ya todos los días está perro usted. No es que ellos lo que quieren es desesperarme que yo me vaya de ahí de pronto. Bueno entonces no le han tirado algo para que ustedes de después. Bueno si me tiran brujerillas me tiran no importa. Las carpetas la van a tener el agua aquí de agua negra. Uy. Como que son cosas de centro. Que se las llevan de pronto. Sí. ¿No lo vayan a tocar con las manos? Dije. ¿Qué es malo? ¿Qué es malo? ¿Qué es malo? No. Yo con la lejilla les he hecho a él. Al vecino ahí dicen que una rana. Miren. A ver. A ver. ¿En qué está? A Freddy. ¿Qué tal la palabra? ¿Dónde está señor? Estaba una rana ya disecada. Y viera les acababa. ¿Pero dónde vas niña? Uy. Al coquero. ¿Te piensas ahí? Nada. Estaba bien sequita, aplastada. Como que era que la niña aplastada. Se la habían tirado cablito ahí. Entonces se sienta en la mata. Y donde pone los pies. Y la rana como que le hacía. Les acababa la lengua. Y estaba seca. Bien feo eso. Y no le dije que mala. A este niño estaba muchacho. En la almohada le dormía en la cama. Un garrobo. Cuando hizo gota. Así de grande le iba a escuchar. ¿Qué garrobo? Así de. Un garrobo estaba en mi cama ahí. Y bien vivo. Y es que él le hizo y no se movía. Y él le apostó a él no lo vi a mí. Cuando él le hizo ruya. Sale a crema en cuatro tartas. A parar el mango. Ja. Aparro, agarro, agarro. Tazo y le he hecho. No dio tiempo. Ni comentar a los hermanos. Estaba raro. Que la casa. Todo me ha podido ir. No, yo. No, no. No he hallado ahí. Solo he hallado así. Ay, sí. Ponte animal. Deje cuenta. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Pero usted tira lejilla en el puesto. Mira que yo me he hecho. Tira azúcar. Y también azúcar, una azucarada. Y ya lo ve el gato ahí. Mira la canasta que me regaló la Vanessa. Yo no la conozco. Ni yo no la conozco. Es que ella es la granja. Es seguidora. Está blanca. No, porque ella tiene que regalar una granja. La gación. ¿Verdad que es el gato? El año pasado va a que los tíos también va. El año pasado va a la hijota también. ¿Era roja, va? Sí, ella le tiene miedo a los animales. No, y yo siempre pienso en usted. Y a los chiquotes también, él era rojita. Ajá. Entonces va a ir a la niña. Uno que está, niña, dice que creo que no es. Primero 10, el otro año vamos a regalar juguete. Estamos vivos, pa. Estamos vivos, estábamos. ¿Y cuáles niños le pagan? A estos hijos, a estos niños juguete le dieron. Es que aquí ni la alcaldía vino a dar juguete. Son gente con bien malas. Solo eligieron a los niños. No dicen que ni van a hacer fiestas patronales porque el alcalde no quiere. No quieren hacer fiestas. Si no, que irán a hacer fiestas. Nosotros cuando creen que venían, ay, mira. Este, no ha comendado el baile. Estaban poniendo una disco. Y no van a hacer fiestas. Porque van a hacer fiestas ahorita que no es. No hay un baile. No hay un baile. Mira, me voy a ir a poner aquí a cuidarme la canasta. Que no me la vayan a llevar. Mañana en esta hora, Blanca va a estar bien caramelada con su esposa. Ah, le va a venir el caramel. Ah, buena mañana, Blanca, porque usted me iba a planchar el pelo. Ahí me viene a tocar una pintadita que le dé también. Ah, un retorno. Una buena recortada. ¿Sabes qué me acuerdo? Cuando usted le dio en vivo a la chila y le arregló el pelo. No, pero se miraba diferente. Yo le compré un vestido rojo, un vestido rojo, padre. Le presté un vestido. Ah, el que tuvo que meter el pelo. A ver, ¿qué es? El que yo me metía el pelo, era bien bonito. A usted se le mirara bien planchadito. Cállese que un día mi prima se lo pein, se lo arregla. Y mira, visto cómo se le puso así de borrachado el pelo. Mi brava. Mi brava. Está hasta lo cual le dijo como que le peinen los pelos de no sé qué. Y dijo hablar babosada. Y así el pelo, mire. ¿Y por qué le iba a decir? No, porque me arruinaron el pelo. Y bien brava estaba ahí. Y a mí no, mi pelo. ¿Qué es lo chiste de este niño? No, es que ella me dijeron, enseña, la vamos a peinar. Me dijo. Vaya, le dije yo. Dije yo, que me peinen. Y qué putas cuando sentía los calientes de la plancha. Le quemaron el pelo. Bueno, hija de puta. La vida fue que se lo quemó. Bueno, hija de puta, le dije yo. Ustedes ya me quemaron el pelo, le dije. Y así me... Y no le quedó lisito, acostadito. Por eso se le hizo ácer. Revenido feo así para arriba, a ver. Uy. Le hizo bien, me ponía un ronzo bien así. No le echaron nada, entonces. La peluca. No le echaron nada. Bien alborotado. Sí, bien. Todo le jugó a la llamada que a Chito. Y a la noche, a la noche, a la noche. Y 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 ahí no le echaron nada. Y ahí no le echaron nada. Y ahí no le echaron nada. Un hombre de pestaña. Dije que sentía que a los ojos se les erraba. La mamá, una prima de este chito. Mira, Lore. Ay, me dijo. Siento que me estorba algo. No sé. Tienes que pensar en el chancho. Eran las pestañas. Mauta, la ché de la de allá. La pitufa, la chiquita. La pitufa. La que vio con el hombre entrenoche ahí no ha habido entrenoche. La mujer es prima de este y es prima de Lorena. Yo no vi nada. Los castillos. Los castillos que era. Dice que le pegaron una apretada grande y le mandaron todas las nalgas. Da lástima de amor. Y se dice, voy a salir hoy en que a mi me salió una pelota así como no me podía ni sentar. Era una gran verdura así. Pero eso salen cuando usted se moja con los pies calientes. Sí. No. Así era la gran bagosada. Yo aquí la sentaba. Porque así no me era tanta. Y fui a perder, un año fui a perder citas tras citas, citas tras citas en el hospital. Y ya por último me dijo la doctora regulera esa. Que tenía que llevar seis donantes de sangre. Y le dije seis para una triste operación. Uy. ¿Y cómo se compuso? Yo me la arranqué. ¿Era verruga de carne? Sí. Ajá, sí. Era una tremenda pelota. Acá es una libra que ella pegaba las cosas. Uy. ¿Y con qué se la arrancó? Con el perro no le dije. Me toqué los pelos. Me arranqué un pelo así de grande. Y la amarré. Y me la amarré. Y me la amarré. ¿Y cuando le explotó? No ves que no explotan. O sea que era verruga de carne. No, de cebo era. Era cebo. Se secó. Al día. Al día. Al día. Le dije. Viene yo un día. Ay mamá. Le dije. ¿Dónde va a conseguir tanto mamá? Este. Yo tengo una idea. Le dije. ¿Y por qué no pide un pelo? Le dije. Alguien que sea pelo largo. Le dije. Y amarréselo. Este. Como que eran huevos. Le miraban a su lado. Así era. Y le dolía. No. Este. Es que de primero me empezó como una ronchita. Y yo. No le escuché atención. Solo me la rascaba. De allí se me hizo como. Como un lunar. De allí fue creciendo hasta allá abajo. Y a la orilla. El culo. Es lo que pienso. Pero yo le dije. A los cinco días. A los tres días. Andaba con calentura. Andaba con calentura. Le dije. La cosa estaba bien socada. Y como a los cinco días. Dije. Que la dio ahí en la cama. La dio la pelota. Y quedó como si. Nunca tuvo nada. Es que el pelo no estuvo. Y no la explotó usted. No. Es que ella solo la se me cayó. La había puesto. No. Cuando ella se le cayó. No la explotó. Para ver si tenía feo. No. Allí la metí en el servicio. Y dejaron. Ay no. Qué feo eso. Eres perruta. Porque el doctor me dijo que era un perruta. Pero póngale por una babonadita. Querían. Seis donantes de sangre. Sangre querían. Para el banco. Para el banco del hospital. Para el banco del hospital. Para el banco del hospital. Ah, una parada. También se la puede arrancar. El banco. Solo es cuestión de. Yo andaba una cosa de esas. ¿Y cuánto bien se duró para que se calle? Esa el dinero o no? Sí. El pelo, sí. Bien socado. y el perro como que era machete como que era tijera si nada mas que eso tu que tiene esta calentura verdad me imagino porque andar socado y no se aguanta y no le dolía cuando yo lo andaba socando solo se me puso helada yo no le circulaba sangre ya no le circulaba la sangre helada helada te vas a caer el ejercicio a mi me ha salido pero con mezquino aquí me salió uno pero como yo soy bien malusa yo lo que hago es agarro el el corta un y me lo quemo ya no me vuelve a salir nada no porque yo aquí andaba uno pero chiquito pero como yo no lo corto no hombre yo no dejará que me quede es una cosa que yo no sabía yo no sabía usted la sintió hasta que ella la tenía grana hasta que ella estaba grande que feo como hiciste el pollo le echaste conmigo como que fuera el viejito andaba gordón fue el pollo y no a ver por qué porque el pollo frío porque él lo dejó de paro porque él no lo deja de jantir no aréjalo el pollo y a mí que ella no me hace nada no lo dejó de jantar yo compré fría este compré un doble está bueno de cretino dejando quemar la carne de obra estaba allá cuando yo le hablé como que es viejito en un poquito de cartera todo esto a luz y por qué no le vas a dar a tu mamita yo le di a ella de hoja él dice que un compré el teléfono y va a dar mi cuenta este niño uno tiene una teléfono si es negro después ya lo deja caer ya lo coloca y le grabo se para en ellos y los hace pedazos yo te aconsejaría que ahorraras más y compraras uno de 100 dólares que te va a servir más que uno de 50 porque los de 50 son desechables esos unos dos meses de ahí ya no sirven más que en el Free Fire ahí rápido ¿Va a venir el esposo? ¿Cómo no le va a hacer los espantitos? ¿A quién? Si no viene que no vengan yo ahí viene y le voy a dar un traguito ahí le voy a dar un traguito preparadito ¿Para qué puta crees lo vos? ¿Y qué pasa? ¿Ve? ¿Ve? Un preparadito le voy a dar para que se sienta feliz y no extraña ese espo y para 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 mamá denle el gato que quiere comer mira aquí trae el churrito démele el gato vaya pide déjalo no lo molestes quita lo que pide tengo unos cinco cervezas o seis y seis pero agarrala de abajo ahí se te va a caer y vas a quebrar la paila nunca tomamos nada buenecito hay que meterse a costurar a tomar carne o la carne me lo digo si ya se rompió ya si no le agarres de la bolsa agarra de la paila no digamos de poquito para que le deje el gato no mire a ver esta hasta se raspó mamá deje de estar hablando ya te dije jajaja 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 y le dieron un poquito le dieron mi padrastro era el payun porque me dio una basada de cuatro de esas pero yo ya había tomado bastante ya pero le pegó fuerte porque me enloqueció como estaba recuérdida jajaja y como le agarró feo me agarró de bailar de reírme jajaja y cuando acordé me fui para atrás y ahí fue donde me agarré me cayó pero todos andaban tomados ahí todos nadie estaba bueno no así no me gusta eso a mí porque no hay nadie responde a leer acá niña no así no me gusta no ha comido ya comió ya comió es que mañosa es pero ya tiempo que tenga su vida que lo tome pero que no se le diera toda la gente a mí más antes me gustaba las breves ya le van a tomar los chichos mire 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 Ahí creo que hay uno suelto. Ay, bebé, ¿es un dólar? ¿De dónde te acordás? ¿No? Ahí ya. 53 años. Vaya, me puedes comprar un rollo de cohete. Muy bien, mañana. Ya vino Meli. Melo, tiralo. Miren dónde me dejó el palo este. A mí me gusta, pero la fibra. La barriga. Le gusta rica. Rica es. A mí la que no me gusta es la suprema. La suprema me gusta. A mí no me gusta ninguna. Me gustaba, ya no me gusta. Antes yo tomaba eso. ¿Cuál tomabas vos? Mira, radita. Esta graneada. ¿Cuál tomabas vos? No sé si, esta. Esta que ella me dio. Que ella me dio por la casa. Y la de la casa. Es que mi abuela antes era abuela. Sí. Ella todos los días que venía al mercado se pasaba comprando su litro de guaro. Sí, me echaba media cuando venía y media de madrugar. Así me dio. Ay, me da. Antes de hacerse abuelo mañana en Ariona que es que es bonito. Sí. Me echaba mi paro raso. Y parecía mi puro. A mí no. Yo me sentía feliz. Así me vuelvo. Así me olvides, hombre. Porque yo solo, la mecha lo pongo en el labio. Sí. Se olvidó. Y dice que no se siente, está mi pantorro que quema eso. Esto de acá, imaginas el estómago como para una higila. Pero ya con soda no se siente. Si dije gente amarguito va, pero ya pasa más. A mí no me gustan las hervijas, porque tú, Jolefín. A mí no me gustan las hervijas. Yo las vendo y no me da ganas de tomar. Yo tengo años de tomar. Ni esas cosas que se arreglaran, que hacen de barricicuas. A mí no me gustan esas cosas. A usted. Además que yo dije, yo no ando en nada. En una fiesta roja me jamparon a mí en un vino de tierra. En el champán. ¡Chucho! Y le agarró. Y yo me... Yo miraba aquí, aquí a la hoja daba vuelta la disco arriba. Y yo le hacía así. Y andaba con ventas. Y andaba con ventas. Y andaba en una fiesta rosa. Y andaba con novio, ¿qué? A ver. Andaba un muchacho. O sea. Es que yo era madrina de una fiesta rosa. Y una quinceañera, mamá. Mal, mal. Mal, mal. Mal, mal. Mal, mal, se abrazaba. Lo bueno es que disfrutó ella bien tocadita. No, hombre. Si eran, eran como a las diez de la noche y yo. No, niñerí como ella estaba pegada. Una, una copita me tomé y ella andaba bien bolita. A ver qué clase de... Y ya puede que los hombres le metían a la pata a la gente que bailaba. Bueno, yo no sé qué. No, yo no sé qué. Tranquilo. Hay un guaro que... Que el sabor es de tamarindo bien rico. Ah, sí. Puro tamarindo, pero nada más que es amargo, va. Pero puro tamarindo. Y el guaro, caro. Cuando venga aquí, que deja, que deja, pero tía, pero yo. Oiga. Ojalá que se viva cuando el... Ojalá que se viva cuando el... Porque me gusta, otra cosa que me gusta ver el eslismo. Ay, es buena peruía. Cuando se dice, ya después es pegadora. Mi marido cuando estaba... Hay una que se llama Sor Loco. Esa cosa que es espantosa. Miren, cuando estaba aquí en el proyecto, ay, yo vendía eso. Y de paso me hartaba yo dejo y le daba a los bichos que llegaban allí a comprar. Pero rapidito se pone a verga uno. Sí, con dos. Con dos se pone loca. Sí. Yo le daba... Habíamos un doble. Le daba la amistad ahí y la amistad me tomaba yo. Ay, no. Sí, pero era cuando con dos cosas de la banda bien perdido. Sí. Me gusta medio de la noche. El de fresa. El de fresa y el de limón. Esos eran los que yo más vendía. Sí, porque les preparaba con hielo. Pero es que eso lleva vodka. Lleva puro guaro. Ay, no. Es buena con hielo y limoncito. Así nomás él lo daba yo. Y él me... Este... La mitad cada uno lo vamos a tomar. Y vale tres cincuenta cada cosa. Es cara. Y yo lo vendí. Sí. Y como los trabajadores avergan y sentían el trabajo. Ah, bueno. Bueno, gracias a Dios que llegas a vender.